Yo me dedico a negocios, a trabajo independiente y en estos momentos tengo en mi casa un pequeño restaurante y una pequeña panadería. Doña Rosario, cuando yo comencé a trabajar en el kiosco que fue en el 2013, ella tenía un restaurante. Al comienzo contraté un panadero y él me hacía los panes, bueno yo ahí miraba como los hacía más o menos. Después él montó su propio negocio en un pueblo vecino en Tucurinta y dejó de venir. Me quedé varada sin que me hiciera los panes. Entonces la hija le dijo que por internet uno conseguía fórmula y ya vino. Mami, pero ya tú viste cómo los hace Omar, busca las recetas en internet. Se acercó a un kiosco y me dijo que sí era verdad, yo le dije que sí, que buscáramos. Yo le dije no, en YouTube hay videos también, cómo se hacen, cómo se hacen los panes, también dan la fórmula. Entonces yo creo que voy a buscar yo en internet si yo no sé nada de eso. Entonces Dominga me dijo, mire que tenemos unos programas para adultos, para mirar. Entonces yo le pregunté que si acá en el kiosco podría buscar las recetas para los panes y cómo hacerlo. Vamos a mirar y miramos, ella llevó una y empezó a hacer. Entonces comenzamos en estos momentos, hago panes yo y hacen mis hijos. Busca cómo decorar tortas que es lo que más como que le encanta a ella porque es lo que más busca para poder aprender a hacer, a decorar tortas. Sí, ahora en estos momentos estoy interesada en lo que es la repostería. Entonces pues ya yo saqué las recetas, ya sé cómo se hacen las tortas, pero se me dificulta la decorada. Ahora, para el día de las madres, las hijas me regalaron un teléfono con datos. Entonces pues ahí estoy también aprendiendo, allá busco cuando voy a hacer algo allá. Sí, gracias a lo que he aprendido, que esto en Italia tiene una microempresa de panes y refrescos. Queremos llevar internet a más lugares. Tecnología en la vida de cada colombiano. Vive digital. Una vez nos encargaron, por ejemplo, unos croissants. Entonces buscamos en internet cómo era el procedimiento. Y ahí practicamos y bueno, ya lo hacemos.